¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí va? ¿Cómo va? ¡Sí! ¡Ay, Lizzie! ¡Qué bueno que estás viendo este video! Te va a ser de mucha ayuda si tienes bebés pequeños y que se congestionan mucho. Por lo menos mi segundo bebé nos cambiamos a otro lugar que había más humedad, más frío y de por sí que ya se congestionaba. Y sabes que a mí me fue de muchísima ayuda esto, esto para empezar. Te animo a que lo consigas, sea que tu bebé esté resfriado o no, ayuda mucho. Sabes que a veces es que te trae mucho moco, mucho moco. Este te ayuda cuando das en cada una de las narinas a lo que se pasa, pues lo desechan por la popó, ¿verdad? Pero te ayuda mucho con la perilla, que es otra de las cosas que te voy a enseñar. Aquí tengo estas que he usado. Hay para bebés recién nacido que son unas más chiquitas y ya para bebés más grandes son otras más grandes. Pero yo te animaría a que usaras primeramente este, ya una vez que se lo colocas al bebé, entonces ya usas la perilla. Y te ayuda para aquello que está, ¿cómo decirlo?, lo más externo, para los mocos más externos. Y este te ayuda para los mocos más internos a que, aunque no lo saques por la nariz, te decía, lo tragan y lo avientan cuando ya hacen del baño. También hay, este, ay, si no me equivoco el nombre es, ay, aquí te lo dejo porque se me fue. Yo no lo he necesitado, pero he visto que son de gran ayuda también. Los pediatras los recomiendan para extraer los moquitos, aspiradores nasales, si no me equivoco se llama. Este, pero si no lo tienes, cómprate uno de base, de las cosas básicas para bebés, esto, cuando se resfrían y cuando no. Sabes que me ayudó un montón, mi bebé se resfrió, tenía como dos meses y qué difícil. Y con este, vieras cómo me aliviané, ¿sabes por qué me di cuenta? Porque después se me resfrió otra vez, no grave, pero le batalló un montón porque no tenía de este. Entonces, ahí me di cuenta de cuánta diferencia hace tener esto junto con una perilla. Aquí te explico en el video cómo puedes hacer para usar la perilla. De repente da cosa o nunca las has usado. Es muy fácil. Tan solo a mí me ha servido esto. Yo me coloco con el bebé en la cama y luego de esto le muestro algo que me lo pongo en mi cuello. Lo agarro para que él se interese en esto y se distraiga. Después de haber dado los esprayazos del esterimar pediátrico, entonces lo que hago es esperar un poquito y de ahí coloco la perilla. La perilla la introduzco de forma no recta, sino del lado, del lado interno de cada poro de la nariz. Entonces, esto ayuda a extraer todos los moquitos. Sabes que con una perilla que yo tenía, se le quebró la puntita y me fue muy útil aún así. ¿Por qué? Porque extrae los mocos más externos con la ayuda del esterimar, que ayuda a esto, a lubricar las forzas nasales. Mira, lo primero que tienes que hacer para usar la perilla es estar lavada, estar previamente ya lista. Ahí cuando compras trae el instructivo, lo pones bien lavadito ya, ya está lista. Entonces, vas a presionar, tú le vas a sacar todo el aire y no la vas a meter así a la nariz. No, la vas a meter así, como con el movimiento natural de la nariz. Así, ¿te fijas? No así. Así. Mi amor, quita tus manitas de la cara. Entonces, metemos así, de ladito, ¿sí? De ladito. Y ya si trajera moco, pues entonces ya lo sueltas y saca los mocos. Como no trae, pues no se escucha nada. Entonces, esta es una más pequeña, pero hay más grandes. Entonces, espero que te sirva esto. Entonces, son cosas muy básicas. El precio más o menos, a mí me costó como $180. No es un precio tampoco tan caro, pero rinde mucho. De verdad que le vas a sacar buen provecho. No se te va a acabar como dos, tres tomas. De hecho, aquí trae cuántos contiene. Y sabes otra cosa de los beneficios de esta, que yo no sé si has usado de estos para adultos. Pero se siente fuerte, o sea, se siente fuerte cuando tú das. Y este, de hecho, aquí lo dice, dice, confina micro difusión de vaga presión. Entonces, de hecho, no se sienten los bebés. Si acaso es por el que tú les causas así cierto impacto. Pero yo me le calé a mí para ver. Y de hecho, no se siente casi nada así, un esprayazo. Ah, rinde 150 atomizaciones, dice aquí. Entonces, te va a rendir un montón. Pero úsala, ayuda mucho a los bebés. De hecho, cuando se les junta ese moquito seco, úsalo si puedes todos los días o cuando tú lo veas muy necesario. Y te va a ayudar. Ya la perilla, la agregas cuando veas que trae moco flojo que no sale. Con eso te ayudas a extraerlo. Espero que te haya gustado este video. Esta es una de mis recomendaciones de los básicos para bebé. Mira más videos aquí en el canal. No te olvides de suscribirte, de comentar. Nos vemos en próximos videos. Gracias. Gracias. Gracias.